Empresas como la nuestra generan 8 de cada 10 empleos del país y hacen que las cosas funcionen mejor. ¿Cómo le hacen las más de 5 millones de empresas para generar tanto empleo? Ah, pues piensa en los trabajos que hay detrás de una tele. En todos los que las vendemos. En todos los que fabricamos cada pieza. En todos los que la transportamos. Y en todos los que hacemos programas. Por eso en México lo que necesitamos son más empresas. Así se generan más empleos. Y tú puedes dar a tu familia lo que necesita. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.